¡Ala, rurru niño! ¡Ala, rurru ya! Duérmase mi niño y duérmase ya ¡Qué bonito despertar! ¡Qué bonito es arrullar este amor entre mis brazos! ¡Qué bonito es compartir esta gran felicidad con quien adoro yo tanto! ¡Qué bonito amanecer y poder verte crecer y dar tus primeros pasos! ¡Y que juegues con mamá y poderlas estrechear a las dos entre mis brazos! Yo le doy gracias a Dios porque tú eres para mí quien alumbra mi camino Tú lo vas a comprender cuando seas una mujer Lo que vale mi cariño Yo le doy gracias a Dios porque tú eres para mí quien alumbra mi camino Tú lo vas a comprender cuando seas una mujer Lo que vale mi cariño